Muy buenas a todos, también tenemos la canción de Dinamarca para Eurovisión 2020. Y en este caso, esta noche también se celebró, es al final del Dance Melody Grand Prix de este año, a puerta cerrada, porque con esto del coronavirus, por lo visto, las autoridades de Dinamarca decidieron que en el estadio no podía ir nadie de público, con lo cual las actuaciones han sido así. Yo no he visto ninguna, pero ahora veré los ganadores, a ver cómo se ven en los planos largos. En este caso estoy bastante contento porque los ganadores han sido Ben Antan, que era la canción que más me gustaba. La canción, el título es Yes, y era la opción que más me gustaba y la que yo quería que ganara, con lo cual han ganado, así que estoy muy contento y vamos a ver cómo han actuado en directo. Vale. La voz del chico es muy particular. Me gusta. Un rollo así, un poquito country. La chica canta también muy bien. ¡Uh, el escenario! Está muy bien. Muchas fuerzas, ¿eh? Está muy bien la inclusión de nuevo del... de la orquesta. ¡Uh! Esos pantallazos de miedo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy luminosa la canción, muy fuerte. Tiene un ritmo... Me gusta. Buenos coros tiene ahí. Ahí los dos juntitos. ¡Oh! Ahí va subiendo. ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Ole ahí! ¡Muy bonito! Pues yo estoy muy contento, la verdad, con esta canción, porque me permite muy buen rollo. Me parece que tiene un ritmo, una cadencia que me gusta, que conecta conmigo. También me gusta la puesta en escena que le han hecho, ese juego de cámaras al principio, la primera estrofa. Esos pantallazos de luces que, bueno, no sé, dan mucho juego. El escenario era muy bonito, la verdad, en conjunto. Y ellos la defienden muy bien. Tiene esa cosita así de juventud, de buena vibra, que a mí me llega. Me parece que no es una canción increíble, pero bueno, dentro de lo que había era la opción que más me gustaba. Y estoy contento que hayan ganado. Nada más, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, qué pensáis sobre Dinamarca este año en Eurovisión. ¿Pensáis que esta es la mejor opción que tenían? Todo lo que queréis en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, vais a darle a like. Y suscribiros al canal, nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog.